Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video muy interesante y entretenido y vamos a hacer una receta para un pastel de conejitos. Vamos a seguir la receta de un canal que se llama Pequeños Orejones, ya muchas personas lo siguen, así que vamos a tratar de seguir su receta de pastel para mi conejito Coco y mi conejita Nube, ya que pues como muchos saben, Coco cumplió dos años y Nube cumplió un año. Así que pues nada, acompáñenme a seguir esta receta. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que seas parte de esta comunidad conejil y esta siga creciendo. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y en todas aparecemos como bebida de un conejo. Así que sin más charla, comencemos con el video. Y vamos a comenzar con los ingredientes que esta receta necesita y es medio plátano, media zanahoria, también vamos a necesitar dos puños de pellet, un pedazo de manzana y cortadores de formas que tú quieras. Y también una mezcla de hojas verdes que a tu conejito le gusten, claro que sí. Ahora lo primero que vamos a hacer será triturar nuestro pellet. Lo puedes triturar a media, dejarle un pedacito de pedazos enteros, pero yo sí lo trituré hasta dejarlo polvo. Porque pues yo así lo prefiero, pero pues ya depende de ti. Lo que vamos a hacer es poner nuestra mezcla, bueno, nuestro polvito en un recipiente. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a licuar nuestro medio plátano y nuestra media zanahoria y le vamos a poner un chorrito de agua, amigos. Yo aquí me pasé de agua, le puse muchísimo, pero ustedes solo pónganle un chorrito porque después queda como muy ahogada la papilla, así que pues... Y lo siguiente es revolverlo. Tú lo puedes revolver con un tenedor, con tus manos, como tú prefieras. El siguiente paso en la receta es de que vamos a tomar nuestro molde y vamos a poner una cucharada aproximadamente de nuestra masa y vamos a aplanarla muy bien, dejando como una galleta muy delgada. La receta dice que tiene que ser muy delgadita para que así pues se puedan hacer como los pisos del pastel. La verdad es que yo no las hice tan delgadas y creo que debía hacerlo porque la receta original del video dice que le salió para nueve galletas. Se le puede decir a mí, nada más me salieron como siete. Así que pues sí las hice un poco más gruesas, así que puedes hacerla más delgada o más gruesa. La verdad es que yo la hice más gruesa porque tenía miedo que se me rompieran y pues eso. Así que eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer, si es para dos conejos tienes que hacer seis, pero si solo es para uno pues solo tres y puedes usar la mitad de las porciones que aparecen en el video. Y así es como me quedaron, la verdad solo me salieron siete. Lo recomendable es que tengas un poco de papel encerado para que no se te peguen porque a mí sí me pegaron, amigos. Yo no tenía ese tipo de papel para hornear y pues fue un error. Si tú tienes, ponle porque si no se te van a pegar y se te pueden romper cuando la saques. A mí sí se me rompieron como dos, pero bueno, no importa. Tenemos que precalentar el horno a 200 grados y cuando tengamos que meter las galletas le vamos a bajar a 100 grados y los hornearemos por 20 minutos. Ya que salieron las galletas, toca montar el pastel. Lo primero que vamos a hacer es que con nuestro molde vamos a poner la primera base de galleta y vamos a poner las hojitas que tu conejo prefiera. Y esto es así, es un pastel de capas. Y es lo que tenemos que hacer. Agarramos como menos de un puñito y lo vamos a poner y lo vas a tratar de aplastar. Yo lo aplasté con un vaso para tratar de que se comprima todo bien. Y el chiste es como darle las capitas. Yo hice dos pastelitos, uno para coco y uno para nube. Y así tienes que hacer con ambos pasteles y ¡voilá! Aquí tenemos nuestros dos pastelitos con capitas. Al final yo partí un pedacito de manzana y con un cortador de estrellas chiquitos le puse un pedacito de manzana. Ese es el cortador que utilicé. Y la verdad es que yo considero que se ve muy bonito. La verdad es que no salió muy parecido al video original. Pero pues esta receta fue todo un 10 de 10. La verdad es que muy bien por pequeños orejones. Gracias por la receta. Y pues aquí está Coquito disfrutando de este pastelito de sus dos años. Estoy muy feliz, muy contenta de que Coquito haya estado conmigo ya dos años. Nuevecita es un poco exigente y miedosa. Pero les aseguro que ella sí comió su pastel. Solo que no lo comió aquí enfrente de la cámara. No pude grabar más porque ya no tenía pila para grabar. Así que pues Nube, no sé, nos la grabamos comiéndose su pastel. Pero les juro que sí se lo comió. Y pues nada amigos, muchas gracias a todos que han estado con nosotros. Desde que Coquito era un bebecito. A los que estuvieron al principio del canal. Vieron cómo creció Coquito, cómo fue creciendo al lado de mí. Así que pues nada, ya está bien grande. Ella tiene dos años. Y pues también ya el canal ya tiene casi dos años. Pero pues bueno amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos en todo este viaje. En toda esta aventura conmigo y con Coquito. Y pues ahora Nube también, que es una nueva integrante de la familia. Y esperamos festejarles muchos cumpleaños más. Gracias a todos por sus mensajes bonitos. Su cariño en todas las redes sociales. Por apoyarnos y seguirnos en este canal. Y pues nada amigos, espero que hayan disfrutado este video, esta receta. Pueden dejarnos más ideas en los comentarios de videos que quieran ver. Y pues nada, los queremos muchísimo. Y nos vemos en un próximo video.